No hace mucho llegué a conocer A una muñeca que estaba en algo Me miró de arriba abajo La sangre se me alteraba Lo que tenía ya por bembe Era, era un pétalo de rosa Era una nicha y una mami bien hermosa La cual se enamora cualquiera La invité a bailar al club de Ponzo Que quedaba en la 102 Ella me lo aceptó Yo quedé fuerte y pico de la risa Después del baile nos fuimos a casa Y esto fue lo que ella me exigió Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Me dejó con hambre Se le quemó el sartén La chica decía papito Hay fuego en el 23 Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Si te encuentras con un bombón Que su encanto es pa' pear Ay me dale salchicha con huevos Hasta que no pueda más Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Esto se llama Guajira Música 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 Salchicha con huevos Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Si te encuentras con un bombón Que su encanto es pa' pear Me pidió al amanecer Dale, dale que dale Dale, dale que dale Salchicha con huevos Me pidió al amanecer Me pregunto como quiere los huevitos Si pasa por agua los quiere fritos Me pidió al amanecer No le dije como dicen en Puerto Rico mami Ay, ay bendito Me pidió al amanecer Salchicha con huevos Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha